No me quito, pero sin camino, pero con los míos no me quedo más. La banda de mi no me encontré solo, con mi soledad. Y me encontré solo, con mi soledad. La banda de mi no me arrepiento mío, me puede quitar. Pero sin camino, pero con los míos no me quedo más. La banda de mi no me arrepiento mío, me voy a soñar. Y mi pensamiento, mi pensamiento, mi cantarán. Y llegar a que te va, la velocidad. ¡Viva la vida de los hijos! ¡Viva! ¡Viva Sobranca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de los marismas! ¡Viva! ¡Viva el machocito divino! ¡Viva! ¡Viva la muerte civil! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!